Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Gaby Medina para quien no me conoce y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, yo espero que se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta de poder estar aquí una vez más con todos ustedes. Y bueno, pues el día de hoy les traigo un 50 cosas sobre mí para que me conozcan aún mucho más, para que sepan esos secretitos que pueden estar por ahí guardados. No se crean, amigos. Pero sí, hay cosas que pues obviamente no saben, entonces me gustaría que se quedaran conmigo hasta el final y pues así podamos entrar un poco más en confianza. Y bueno, ¡vamos a comenzar! Nací el 29 de septiembre de 1993, así que sí, amigos, estoy próxima a cumplir mis 28 añotes. Solo me he emborrachado dos veces en toda mi vida, pero hay amigos, de esas veces que me caí de borracha no es algo de lo cual me sienta orgullosa, pero pues bueno, ya pasó. Y con eso tuve, amigos, para nunca más volverlo a hacer. Nunca he fumado ni consumido ningún otro tipo de droga, ya que es algo que no me llama la atención. Uno de mis más grandes sueños es casarme. A lo mejor no de blanco, pero sí casarme y pues obviamente con el papá de mis hijos. Y yo espero que pronto o algún día, no muy lejano, eso suceda. Oculté un embarazo durante seis meses en el trabajo y solo dos compañeras habían y fueron mis cómplices hasta el final. Bueno, hasta que el supervisor se dio cuenta y las adoro porque son las mejores cómplices del mundo. En algún momento de mi vida me hice cuatro perforaciones, una en la nariz y otra aquí. De hecho tengo la cicatriz, esas fueron en la secundaria. Y cuando estaba en preparatoria me hice una perforación en el ombligo y otra en la lengua. Nunca, nunca, nunca me ha gustado ser tan delgada, amigos. Y ha sido todo un reto para mí el poder ganar peso. Actualmente peso 47,5 kilos, pero lo más que he llegado a pesar, sin necesidad de estar embarazada o algo así que me haga ganar peso, ha sido 52 kilos. Mi película favorita es La vida es bella. La primera vez que yo vi esa película fue junto a mi esposo y bueno, aunque me hizo llorar, desde ahí se convirtió en mi película favorita. En serio que yo no podría cansarme de verla y es una película que me encanta. De niña fui atropellada por una bicicleta. Sí, amigos. El muchacho que iba conduciéndola se distrajo o algo así y pues me pasó a aventar ahí con su bici y mi mamá estaba que se lo comía vivo. Le tengo fobia a los sapos. En serio, amigos. Yo veo un sapo y me invade el miedo en todo mi cuerpo, no sé, me pongo a gritar como loca. Entonces, literalmente veo un sapo y me convierto en misterio. Cuando estaba más joven, era rebelde y sí, amigos, me llegué a escapar de mi casa por las noches. Actualmente tengo tres hermosos hijos, Ángel de 6 años, Ema de 3 años y mi bebé Zahid de 1 año. Nací en el bello estado de Veracruz, actualmente no vivo ahí, pero espero pronto poder hacerlo. Me baño con agua tibia en tiempo de calor. Sí, amigos, no tolero el agua fría en mi cuerpo. No me gustan las telenovelas. Tengo 17 años viviendo en Ciudad Juárez, Chihuahua. Me encanta hacer cosas familiares que podamos disfrutar tanto mi marido y yo como papás y, obvio, los más importantes, nuestros hijos. Me encanta ir al cine. Antes de la pandemia era algo que hacíamos muy a menudo. Mi fruto favorito son las guayas. Tal vez muchos no los conozcan, por aquí les voy a estar dejando alguna foto. Y es algo que no se consigue en la ciudad donde vivo. No tuve fiesta de 15 años, pero sin duda el mejor regalo que recibí ese año fue el nacimiento de mi hermana Bril. Me encanta motivar a las personas a lograr sus metas y sueños. Soy una persona muy, muy sentimental. En serio, amigos, que a mí me toca del corazón algo o, no sé, mis sentimientos y lloro mucho. Yo sé que eso no es bueno. Estudié un semestre la carrera de Administración Pública y Ciencia Política, pero fue algo que tuve que dejar porque en ese tiempo ya no pude seguir pagando la escuela. Mi primer trabajo fue limpiando una casa de una familia a la cual le guardo mucho aprecio. Nunca me he roto ningún huesito de mi cuerpo, gracias a Dios. Mis tres hijos nacieron por parto natural. Soy una persona que se enoja fácilmente. En serio, amigos. Yo sé que no es bueno, pero no sé. Si hay algo que me molesta, yo luego, luego prendo mi chispa y me enojo. Soy una persona muy friolenta y aunque ya tengo varios años viviendo en Ciudad Juárez, que es una ciudad donde en invierno hace mucho frío, aún no me acostumbro. Mi color favorito de toda la vida es el morado y hubo un tiempo en el que yo quería todo morado. De hecho, hasta me llegué a pintar el cabello de ese color. Me encanta el baile folclórico. Cuando fui estudiante, a mí me encantaba participar en los festivales de danza. Mi cantante favorito es Carla Morrison. Simplemente amo su música. No me gustan los días lluviosos. Por alguna razón me dan mucha nostalgia. Amo y respeto mucho a mi familia. Son lo más importante para mí en la vida. El silencio es algo que disfruto mucho y más ahora que soy mamá. Mi comida favorita es el espagueti verde y me encanta aún mucho más si es preparado por mi mami. Mi mayor temor en la vida es que algo malo le llegue a pasar a alguno de mis hijos. En serio, siento que yo no podría asimilar algo así. No sé manejar. Me da mucho miedo el hecho de que tal vez pueda llegar a provocar algún accidente o me pase algún accidente debido a que soy una persona distraída. Soy una persona que piensa mucho en los pros y en los contras cada que se me presenta cualquier situación. Siempre intento ser amable y respetuosa con las demás personas. Me gusta dar y recibir un buen trato. Hay personas que piensan que grito, pero la realidad es que hablo muy fuerte. Me gusta reír a carcajadas. Cuando era pequeña me decían que creciendo ya no lo iba a hacer, pero la realidad es que es algo que aún sigo haciendo. Si hay algo que me provoca mucha risa, a mí me vale. Yo me desplayo y me río a carcajadas, aunque todo el mundo se me quede viendo raro. Me encanta el chocolate, aún más si contiene almendra o nuez. Y mi chocolate favorito es el Ferrero Rocher. Tengo una obsesión con los zapatos. Amo, me encantan las zapatillas de tacón alto, aunque no me los ponga y solo los tenga ahí de exicio. Tengo dos hermanos, un hombre de 26 años y una niña de 12 años, así que sí, amigos, yo soy la mayor. Algo que me acompaña a todos lados y que no puede faltar son mi celular e identificación. He pintado mi cabello de color morado, negro, rojo, castaño claro, pero naturalmente mi cabello es castaño oscuro. Trabajo sábados y domingos de 6 de la mañana a 6 de la tarde. La semana la dedico a cuidar a mis hijos y a realizar el quehacer de la casa. Mido 1.56, así que sí, amigos, yo estoy bien chaparrita y la talla de mi zapato es del 3 mexicano. Mi esposo es mi amor a primera vista y yo fui quien lo invitó a salir por primera vez. Y el pilón, me encanta poder hacer videos para ustedes, muchas gracias por estar suscritos a mi canal y acompañarme en cada video. También los invito a que en la cajita de comentarios me digan si tenemos algo en común y qué les pareció el video. Muchas gracias por haberme acompañado, si el video te gustó no olvides darle like. Te invito a que te suscribas si eres nuevo por aquí y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cuando yo suba un nuevo video. Y bueno, amigos, eso fue todo. Yo espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Bye.